Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó